¡Muy buenas chicos! ¡Muy buenas chicas! ¡Bienvenidos a un novio más! ¡Soy Fokin Sarpaz! Y estamos aquí chicos en un nuevo vídeo de Pokémon Blanco 2 Hard Eclog Y bueno chicos, en este nuevo vídeo vamos a... aquí a la ruta 20 a buscar a los malvados, ¿vale? Que en teoría están por aquí, no sé en qué zona para ser exactos Pero están por aquí y estoy viendo una música de malvados Así que por Dios, aquí está, a ver, aquí está Matis Tú también, busca por la ruta 20, ¿vale? ¿Por aquí dentro? ¿Por aquí puede haber algo? Ah no, por aquí, vamos a poner lo ocre ¿Qué que hay aquí tío? A ver, ah, mira una poción La poción más oculta de todos los juegos de Pokémon Pues oye, estaba aquí Vale, vamos para arriba chicos Torcemos y voy a ir, a ver, es que aquí ya está el rancho ocre en verdad Y al rancho no tenemos que ir Bien, si no me quedo atrapado en los agujeros Igual hasta mejor A ver, por aquí A ver, si no me quedo atrapado, como bien os digo Igual pues podemos llegar a alguna conclusión, pero Es que realmente no sé dónde están O sea, no los encuentro tío O sea, no... Ah, aquí están, mira, mira, aquí están Este, este es Jolín, odio a la gente terca Ojo, contra el Team Plasma otra vez Ojo, vamos para allá chicos Vamos para allá Mientras estoy aquí grabando el episodio de hoy Estoy aquí con el móvil en el Go Cogiendo cosillas Y capturando Pokémon, ¿vale? O sea, mientras van pasando las animaciones Pues aprovecho y capturo cosas Y hago cosas Hago cosas Vale, Team Plasma Acaba con este maldito Rayo hielo Cae el Go-san Vamos a ver chicos Con... ¡Oy! Como le he dejado al Purloin, ¿no? Ha sido un poco en la... En la mierda, ¿no? Vale, pues la precisión de Frost ha bajado Le damos Rayo hielo Va... Ojo Ha evitado el ataque Y le vuelvo a meter Rayo hielo Vamos para allá ¡Oy! El Rayo hielo Vale Purloin fuera Me mola, me mola Vale, vamos a ver Perfecto Nivel 18 Vale Vale, perfecto Pues lo hemos ganado bastante rápido, ¿no? Ahora que lo pienso Ahora que lo pienso Al huir de aquí Me he quedado sin amigos Tengo que partir rumbo a algún sitio Vale, pues te van a Ciudad de Hormigón Ojo Vamos a ver qué nos dice Estos tíos corren Que se las pelan Pero bueno Al menos nos hemos enterado de algo interesante Ciudad Porcelana Ajá Vale, pues tenemos que volver hasta Ciudad de Hormigón O sea, nos han hecho venir hasta aquí Para nada Para volver Sí, nos han hecho Nos han hecho ir para volver Realmente Y estoy harto de esto Vamos a ver Vamos a ver Subimos por aquí Subimos por aquí Eh, aquí Vale, pues ha sido Ha sido fácil Bien, pues ahora tenemos que ir hasta lo que es En teoría el barquito, ¿vale? Así que vamos donde el barquito El barquito de vela Barquito de vela Barquito de vela Barquito de vela Vela, 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 vela Venga, por favor Me la pelan mucho Ay, Dios mío Hombre, me he puesto nervioso Vámonos, vámonos, loco Y quiero llegar ya a la city, tío Quiero llegar a la city, coño Ahí a la población Ahí todo loco, ¿vale? Quiero llegar ya, tío Vamos, vamos, vamos Venga, loco Me llevas ahí A todas las ciudades A ver Creo que tenemos que entrar dentro No Sí, tenemos que entrar dentro Porque aquí no veo ninguna manera De ensaltar al barco Ni Eh, sí Ajá Vale Ajá Bien, pasen por aquí entonces Pues bueno, chicos Nos vamos a Ciudad Porcelana Coño, tío Yo creo que el agua estaba mejor hecha En Soul Silver, ¿eh? Y era un juego bastante más antiguo Y creo que estaba mejor hecha Sinceramente Ole, Ciudad Porcelana Ahí Toda la imagen Sica Toda la torre allá Madre mía Si se ve un poquito peor Pues madre mía, ¿eh? Madre mía, Willy Vamos a ver Vale, hemos llegado ya a Ciudad Porcelana Atención Ya hemos llegado a Ciudad Porcelana Así que esta Ciudad Porcelana Es mucho más grande De lo que me había imaginado Pero no importa Encontrará el Team Plasma Da igual donde se escondan Ah, es verdad, Charmy Déjame registrarte en mi video emisor Vale Perfecto No hay problema Tú Tú regístrame Qué barco tan raro, ¿no? Un pelero con estos tiempos que corren Sí Eso es que aún no hemos visto lo que hace Creo que me acuerdo de lo que hacía Era un poco peligroso, ¿no? Pues mira, vamos para aquí arriba, ¿vale? Así de gratis Nos vamos Oh, los payasetes Oh, bien, bien Aquí nos daban un... Bien ¡La bici! ¡Ole, la bici! Perfecto De verdad, ¿eh? Amo al payaso, tío O sea, en 7 episodios Te hemos cogido la bici En verdad ¡Ole, eh! Dios Os lo prometo Es el objeto que más puto deseo de este juego O sea Es que es increíble Usar Y bici, tío Aunque era roja cuando me lo han dado Pero bueno A ver, ¿dónde tenemos que ir? Pam Parampam Voy a buscar por aquí Es que os digo Hoy es ese episodio de búsqueda Porque no tengo ni idea De dónde se encuentran el... El Team Plasma En compañía Así que vamos por aquí Vale Vale Si no recuerdo mal Por aquí está el gimnasio Y no está el líder, ¿verdad? No Ajá Si quieres voy a buscarlo ¿Eh? ¿Ya se ha vuelto a suelter Camus? ¡Oh! ¡Ah! Eres tú, Iris Efectivamente Me temo que Camus Ha salido Por la razón que sea Este Camus Siempre está con el mismo cuento Solo es impresión mía Vale ¿Pero tú eres Del equipo Plasma? O sea que Te veo en apuros Creo que era Vale Es en... ¿Me tenía que meter ya las alcantarillas? ¿Las alcantarillas? ¿Puede ser? O sea Te lo juro que estoy por un momento Pensando que sean las alcantarillas Pero es que no me acuerdo A ver Vamos por aquí Creo que son las alcantarillas ¿Eh? Ya os digo No me hagáis mucho caso En el puerto principal La... El alcantarillado No Mira Ya que estamos aquí Cogemos esto A ver A ver A ver Aquí Una escama corazón Oye Esto puede venir bien En un futuro Para recordar movimientos O vete tú a saber Vale Vamos a ver Vamos por aquí a la derecha 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 Venga vamos Junto al callejón Vamos a ver Por aquí Oye ¿Soy yo? Se ven mazo mal Las ciudades Dios puta 3DS Tío ¿Qué le pasa? O sea Bueno bueno No digo nada Pero parece que están Puguiadísimas Vale Por aquí es Desde ahí Puedes acceder A las cloacas ¿Qué? ¿No te parece un lugar Sospechoso? A mí sí tío Y es que te digo A ver Spiriting Mixing ¿Has encontrado El Team Plasma? No Vaya Malditos ladrones Dios mío Vamos a ver Aquí Vamos a ver Y Ojo Vale Pues Dicen que tenemos que bajar A las cloacas Pues Let's go to cloacas Vale Vale Ciudad Porcelana Las cloacas Ok Tell me Tienes que estar en plena forma Sí Ahora vamos a buscar El Team Plasma A ver Tenemos que buscarlos Así que vamos por aquí No Habrá que bajar aquí abajo Uah Menos mal que no hay agua Chaval Ah Menos 6 salvajes ¿No? Pues aprovechamos y capturamos uno Ya que estamos aquí ¿No? Ya que estamos aquí De party Pues ya capturamos aquí Ah Combates dobles O sea Vale Hay que hacer focus a uno Si queremos matarlo Pues rayo hielo Al ratata Concha filo Perfecto Vale Pero ahora el rayo hielo Se va a desviar al otro Jope En parte me da pena Tío Lo siento Zubat Adiós Pobre Zubat Pobre Zubat Vale Pues ya está Pues en verdad Nos podemos ir ya ¿No? Sí Vamos a ver por aquí Joder No me jodas que va a haber salvajes Por todos los lados A ver si me hubiese rentado Traerme aquí El equipamiento De repelentes Vale Ahora vamos a ver Vale Más aquí Perfecto Vale Pues subimos No puedo escapar No No puedo escapar De verdad Ojo Yo pensaba que sí que podía escapar Te lo prometo que pensaba Bueno pues nada Zubat Tío Te lo has jugado Te lo has jugado Y no te voy a decir nada Vale crack Vale pues Nos curamos ¿No? En teoría Oh Ah es verdad Que tenía Ah mira Ahora puedo capturar Creo Vamos a capturar Ese ratata Vale No Le voy a tirar una super ball Del tirón Vale Porque es que Haga lo que le haga Lo mato Así que super ball Vamos a ver Lo que le hago ahora Vamos a ver Por dios Uno Dos Tres Cuatro Perfecto chicos Tenemos ya Un ratata Utilísimo Pero lo tenemos que cambiar Por un huevete Y estoy por salirme fuera Coger el huevo Abrirlo Y todo Ehm Prefiero hacerlo En verdad Hacer todo esto Abrir todo el huevo Y todo Y de paso Pillo repelentes Si Vale Haz lo que tengas que hacer Si Como comprenderás Quiero abrir un huevo Y Y contigo Voy muy mal A todos los lados A ver Como se abre A ver Aquí Vale Vamos a ver Pues es que a ver En verdad A ver Donde esta la tienda En esta ciudad Ahora que lo pienso Ahora si de De rapidez Donde esta la tienda Tio Osea Os lo prometo Que no se donde esta Vale Nunca he Es que nunca he jugado Este juego Y menos ciudad porcelana Tio Pues a ver Ah Si la tienda estaba Oye A veces me llamaban El retrasado Verdad compañero Madre mía Fuera tía Vamos Fuera Si Si se lo que es Vale Vale Bien Pues vamos a coger aquí Todos Vamos a coger aquí Un huevete Vale Vamos a ver que huevo Vamos a ver El pc de alguien Y mover pokemon Ok Pues vamos a ver Bien Stroke kings Rare Ojo Ese nombre me ha gustado Rare Toma Vamos a ver chicos Vamos a ver Y esto Ojo Ojo que se abre Chaval Voy a ir abriendo El El youtube studio En el movil Vale Y voy a ir mirando Motes de personas Esto porque Claro Debe ser una broma Verdad Debe ser una jodida broma ¿Quién me ha metido Un zubat En mis pokemon Madre mía Madre mía Pues lo voy a llamar Mira Troski Toma poco Mira he visto El primero que he visto A ver Troski Vas a ser un zubat Lo siento Troski Ala Troski Zubat Venga Ahí tenemos un pequeño zubat Y fuera Y como que no quiere la cosa Vale Ahora vamos a coger aquí esto A ver Aquí Comprar Pues Repelentes Claramente Repelentes Joder Le he dado a la B Si es que soy tonto a veces A ver Ve Aquí Ahora sí 11 Creo que con 11 me basta y me sobra ¿No? Yo creo que sí Madre mía Creo que me basta Y me sobra Así que mira A ver Aquí Salimos Y voy a Bueno Los niveles se los meteré ya mañana Ticos Porque ahora me da un poquito de perecita Y no quiero perder tiempo Subiendo los niveles al zubat ¿Sabes? Prefiero Prefiero subir Mierde Me meto aquí tío Aparte que no me dejaban pasar Por aquí vale No me dejan venir a las primeras rutas Del juego De blanco y negro vale Tenemos que entrar directamente A las cloacas Así que vamos a las cloacas A tope de power Vale pues Matis Venga Matis Vale Sí Venga Vamos A ver Aquí Bolsa Vamos a coger Los repelentes Ok Vale Salimos de aquí Y vamos a ver Avanzamos por aquí Así Y subimos Por aquí Yo creo que vale ¿No? Sí Vamos por aquí Aquí está el Team Plasma ¡Eh! 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 ¿De qué vais vosotros? Panda de impresentables Del Team Plasma Vamos a luchar contra vosotros Venga, venga Venga, venga Que os vamos a abrir El orto colorado Majos Callaos Vamos Charmy Venga contra el Team Plasma De que si coño Empezamos bien la noche Venga, venga, venga Vamos, 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 vamos A por el Team Plasma Vamos allá Scraggy Y Sundial Este Sundial Este va a llevar un Hydro Bomb Que le van a doler Hasta los dedos de los pies Tiramos ahí a Frosty Ahí lo tenemos A tope de power Hydro Bomba Sundial Contra Filo Ojo que me lo debilita ya él Correcto Pues Scraggy Vas a caer tú con mi Hydro Bomba Ahí va Hydro Bomba Este Scraggy Perfecto Es Scraggy Es Scraggy Es Scraggy Es Scraggy Coño Pues oye Yo creo que A ver Creo que no teníamos que luchar contra nadie más ¿No? Creo que esto ya estaba por hoy Creo que sí Creo Pues sí que son fuertes Madre mía Claro que lo somos ¿Qué te pensabas? Los tendremos que largar Míralos como corren Sigamos avanzando No mucho que podéis pasar Mucho más chicos Camus Anda ¿Tú no eras Camus El líder de gimnasio? En efecto Soy Camus El único y el inimitable Soy yo Yo soy yo mismo Y nunca He visto nada sospechoso Y no he visto nada sospechoso Por aquí cerca Pues no Ajá Que conste Pero bueno Vamos a salir de aquí ¿No? Ajá Eje Vale 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 Wow La damos fuerza Oye así de gratis chaval O sea Me la acabas de dar muy de gratis Voy a buscar al resto del Team Plasma Pagarán caro por haber robado esos Pokémon Te lo juro Vale pues Quiero salir de aquí Se ha ido Eh tú Ojo Eh Ajá Ajá Vale Este tiene Este me acuerdo que salía en el anime Y las liaba Bastante pardas yo creo ¿No? No me acuerdo muy bien Pero me suena Me suena que sí ¿Quién era ese tipo? ¿Quién más da? ¿Tú qué vas a hacer ahora? ¿Vale? Vale Hasta pronto Pues mira Voy a coger esta Pokéball que hay ahí Empezando por ese punto Y voy a dejar Aquí el episodio de hoy ¿Vale? Así que bueno chicos Espero que os haya gustado muchísimo Vamos a guardar aquí la partida Y lo vamos a dejar Para el próximo capítulo ¿Vale? Ya que Últimamente grabo muy de noche Porque estoy ocupado Ya veréis chicos En los próximos días Que está ocurriendo en mi vida Y bueno Os enseñaré Como van a quedar Varias cosas Que os van a gustar bastante Así que bueno chicos Espero que os haya gustado muchísimo Un saludo gente Y hasta la próxima Adiós Hasta pronto